¡Tú fuiste malvados y asociados! Largo, aléjese, no hay dulces. A ver, el ornito reínco, esperaba que vinieras. ¿Qué, esto? Sí, tuve que colocarme aquí. Y tengo una buena explicación. Todo empezó hace un par de días cuando le declaré la guerra al césped. No importa por qué exactamente, digamos que el césped me exasperó. El césped y yo no congeniamos, punto. Así que me compré una vaca, el depredador natural del césped. Pero era lenta. Necesitaba una vaca que no estuviera motivada por el hambre, sino por un poderoso desprecio por el césped, como el mío. Una antipatía feroz. Así que inventé el transferinador mental para darle a esa vaca un poco de mi mente. Imagínalo su mente. No había mucho espacio para nuevas ideas. Eso debió pasar, pero yo empecé a tener destellos en mi memoria. Tenía antojo de la mersal. Y por las noches veía el reporte granjero y el canal de la pastura mucho más que antes. Empecé a sentir que ya no era... humano. Por lo que... Por lo que estoy aquí atado. Y lo detesto, porque esta noche es Halloween. Y es lo mío. Es la única fiesta que celebra al mal. Y aquí estoy con estas... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está pasando otra vez! ¡Está pasando! ¡Apague! En tres años me podré jubilar y luego me voy de aquí. No hay monstruos en América. Eres un genio. Llegó el terror con nubes. Eres eso que le gusta comer. Y no hay carne más cruda en la urbe. El mugido tendrás que correr. Es un hombre. Vaca, vaca que arrasa. La travertencia tiene que basta. Es un hombre. Vaca, vaca que arrasa. Todos es que masticará. Un hombre. Vaca que arrasa. Los prados donde ayer podaron absurdamente miles de espigas de césped que florecían. Los oficiales creen que la responsabilidad de esta masacre verde es de un hombre vaca. Se le pide a la gente que se aleje de sus jardines. Olvídalo. ¡Hay que atraparlo! Sí. Un minuto. ¿Trajiste una antorcha a nuestra cita? ¿Y tú un tridente? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¿Y ese horrible sabor en mi boca? ¿Desde cuándo está este hermoso paisaje? ¡Oh, no! Ferre el ornito rico. Qué bueno que estás aquí. Rápido. Debo volver al laboratorio antes de que buje otra vez. O coma. Porque se me antoja el césped. Y creo que... ¡Ahí está Andrasel! ¡Sí! Con horquillas e instrumentos de granjeros que no van a usar para sentar. Puede estar oculto detrás de esos postes. ¡Miren, hay más postes por ahí! ¡Vete para escapar! ¡Es un hombre vaca! ¡El que huyendo va! ¡Y ya parece que esto es un torneo! ¡Un hombre vaca! ¡Huye ya! ¡Van a empujarte con sus perros viejos! ¡Un hombre! ¡Tres tazas de harina! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!